Se llama, quedó pa' contar su compa Raúl Beltrán, ahora con los brillosones dice más o menos Malas lenguas fueron las que comentaron, malamente otros les hicieron caso Se creyeron en ese cuento equivocado, y su decisión es que no pensaron Se llevaron al que se fueron allá, pero se tocaron con uno más bravo Según ellos el viejo no andaba franco, y posiblemente iba desarmado Decidieron aventarse por lo fácil, y lo fácil también les tiró balazo Hubiera salido mejor platicar, y las cosas no se hubieran complicado Escuchó comentarios y la pura verdad, que al señor y que atoraron no tenía maldad Fue por eso que los sorprendieron, y con lo que pudo alcanzar a rellenar Yo que no conocí, le puedo asegurar, que si hubiera sabido los iba a trozar El viejo no era un santo, tampoco era un diablo, pero ese perro pa' tirar No hubieran sido tan abusones, por la espalda las balas no van Marcador uno a uno, quedaron en pato, y la historia quedó pa' contar Como todo chapo tenía que ser rebrado, y era bien sabido que no era dejado Lo que le da dinero pa' los chingazos, bien arriado y le sobraban tamaños Desgraciadamente se le aventajaron, entre varios se dejaron ver bien macho Tocará resignarse y también recordar que el viejo ya se ha ido Y aquí no estará, aunque quede cobrada su muerte Eso no asegura que va a regresar Yo que lo conocí, le puedo asegurar, que si hubiera sabido los iba a trozar El viejo no era un santo, tampoco era un diablo, pero ese perro pa' tirar No hubieran sido tan abusones, por la espalda las balas no van Marcador uno a uno, quedaron en pato, y la historia quedó pa' contar